Sí, tercera edición. La verdad nos tocó un día muy lindo. Los chicos vinieron con muchas ganas. Siguen siendo las mismas tres instituciones que nos vienen acompañando en estos tres años. Estamos hablando de alrededor de 100 chicos aproximadamente. Y bueno, por suerte aún quedaba maíz en pie para poder venir a cosechar. Te diría que esta es la última choclea del año ya, ¿no? En relación al año pasado, el año pasado se hicieron 27, fue un año de secas. Así recordando que fue un año bravo. Y este año veníamos con una proyección bastante importante de realización de choqueadas. Pero bueno, al final se empezaron a caer por distintas razones. Bueno, quedamos en 26. La idea llegaba a los 600.000 platos de comida. 1.200.000 pesos para colaborar con distintas ONGs donde se realizan las choqueadas. O sea, los resultados van a ser excelentes. Seguramente, además, también el hecho de poder unificar tres colegios, como el Sagrada Familia, el Instituto Pringles y también el Petain 65, donde los chicos se aunan en una cruzada solidaria. Bueno, lo que buscamos es eso, ¿no? Justamente, que los chicos se reúnan como comunidad. Chicos que por ahí se encuentran a la noche o se encuentran en el barrio. Entonces, lo que buscamos es que acá, todos juntos, con un mismo objetivo, pensando en dar una mano a alguien. Mismo los docentes también que se conocen o se van cruzando de escuelas. Nicolás, bueno, sabemos que también, aparte de estas tres instituciones, hay dos que se van a ayudar económicamente. Se va a estar ayudando a Cáritas y a Asociación Civil pensando en mañana. Lo bueno, y lo hablo de este año, es que se han juntado más de 100.000 pesos. Dentro de Vicuña Maquena se han juntado 120.000 o más para poder colaborar con ambas instituciones, lo cual es un montón de plata. Recién le contaba a los chicos que tenemos un promedio de 34.000 pesos por choqueada a nivel nacional. Y por cada una de las instituciones que va a ser beneficiada acá ya se ha superado lo que se genera en cada choqueada. Lo cual habla muy bien de Vicuña Maquena, habla muy bien del equipo que organiza y de la solidaridad que se genera, ¿no? Claro, principalmente eso, ¿no? Ser solidario, sabemos que más allá de que ha habido una choqueada menos que el año pasado, siempre hay localidades que están dispuestas a hacer esto. Por suerte siempre hay localidades dispuestas, por siempre las instituciones escolares están dispuestas, que eso es importante. Sin ellos no se pueden estar organizando las choqueadas. Y lo mismo que por suerte hay voluntarios. Las choqueadas se organizan voluntarios que dedican parte de su tiempo libre para poder organizar una choqueada. Y bueno, ellos son el motor en cada comunidad para poder avanzar con cada choqueada. Y lógicamente la respuesta y el feedback que ellos reciben de la propia comunidad es lo que también los motiva a ellos a seguir adelante. En este caso, con los aportes que hemos comentado recién, que se han recaudado, más las respuestas a las instituciones escolares, más lo que se reflejan los chicos, la verdad que es un día de fiesta, hoy los chicos la pasan bien. Vamos a generar más de 15.000 platos de comida o de vasos de leche. Entonces todo eso hace que se viva una fiesta solidaria que, bueno, es un lindo motorcito para avanzar. Por último, Nicolás, bueno, si bien esta es la última del año, ¿vos creés que el año que viene se pueden sumar más? Se pueden, digamos, si bien fueron 26, ¿llegarán a las 30 el año que viene? Hemos llegado a años anteriores arriba de las 30, 34 choqueadas. Siempre nuestro sueño y nuestra proyección está en poder superar las 35 o llegar a 40. Arrancamos el año con varias, después, obviamente, por distintos motivos, ya sea seca, inundaciones o pocas fechas en las instituciones escolares, se van cayendo, lo cual es una lástima, pero la intención siempre está, que eso es lo más importante. Hacerla es importantísimo, pero ya la intención de que nos contacten para querer organizar la choqueada o para querer colaborar con nosotros, a ver de qué manera pueden ayudarnos a seguir creciendo, ya es un gran avance, digamos, para nosotros, nos da mucha felicidad eso. De hecho, se retomó hace dos años la Papa Solidaria, que es otro proyecto que nosotros tenemos, que se hace en Miramar, y la realidad nos pone felices también. La naranjada, bueno, estamos ahí viendo cómo la podemos retomar, es un poco más difícil, productores de naranja que tienen parte de su producción, porque son pequeños, pero bueno, estamos dispuestos nosotros a seguir adelante con lo que hacemos.